¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars Hola chicos, como habéis visto en la miniatura hay una nueva actualización de Crash of Cars Hay un nuevo mapa y eso conlleva que haya una nueva actualización con posibles coches y quien sabe si una nueva legendaria Os voy a poner en pantalla la publicación que ha hecho Crash of Cars en Facebook esta misma mañana Nuevo mapa que así a priori se pueden ver dos raíles de tren Salen tres coches, aunque posiblemente metan nuevos coches acorde a la temática del nuevo mapa Seguramente sea un tren, un vagón o cualquier cosa Pero a mi personalmente lo que más me ha llamado la atención ha sido el paisaje del mapa Las vías, la farola esa negra que hay ahí puesta, los árboles, está todo pixelado No porque sean malos los gráficos sino porque está así puesto Me llama mucho la atención este nuevo mapa, tengo unas ganas ya impresionantes de jugarlo Pero no nos queda otra cosa que esperar No os preocupéis que si hay nueva información os la traeré al canal Os dejo que veáis esta pequeña apertura de 25 máquinas Aunque os prometo que la próxima será mucho más tosa Ya sabéis que el nivel máximo del juego es el nivel 30 Y hasta que no consigamos llegar y consigo consigamos todos y cada uno de los coches No vamos a parar Os dejo ya que lo veáis, suscribiros al canal si no lo estáis Dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.